Oye, Irina, impone el himno, ¿eh? Sí, el himno impone. Oye, cuando vemos estas imágenes de esta gente guapa, monocolor, y que nos digan que lo multicultural es bello, lo bello es esto. Esto es la obra de Dios. Esto es un pueblo creado. Bueno, es muy agradable de escucharte. Es un pueblo maravilloso. El pueblo ruso, además, escenario. Muchas gracias por las palabras sobre Rusia. De algunos de mis mejores momentos personales, Rusia. Y el país al que un día, algún día, espero volver para pasar algún tiempo. Yo creo que está abierto el país. Por eso, puedes volver cualquier día. Oye, conocías, eres una de las lectoras asiduas de Alerta Digital. Conocías el programa. Lo sigues con asiduidad, ¿no? Yo sí, pero yo no conozco durante largo tiempo, pero sí me gusta mucho. Te has incorporado últimamente a las emisiones de la Ratonera. Sí, y ustedes acaban de contratarme para una tarde, de ser tu colaboradora. Ah, tú quieres ser colaboradora de aquí de la Ratonera. No, solo para una tarde. Lo hablaremos con producción. Oye, ¿te gusta el programa, los contenidos que se...? Sí, me gusta, sí. Sí, me gusta el perfil de su programa, tu perfil también. Sí, ¿no? Que somos un poco duros, ¿no? Sí, a mí me parece duro, pero fuerte, pero sincero. Pero necesario. Necesario y sincero. Que lo hablas con corazón. Oye, no te recuerdo. Yo era amigo de él, además, lo sabes, a Jirinoski. Ah, sí, ya he recibido las noticias que tú eres el amigo de Jirinoski. Y pasé muchas veladas con él en su gacha de Kunzabat. Y él fue, ganó las elecciones rusas del 93. Lo que pasa es que no le dejaron gobernar. Montaron, pues era un personaje que se salía del guión, precisamente, de lo políticamente correcto, Vladimir Jirinoski, pero un auténtico personaje. Sí, bueno, es el partido de izquierda. Una izquierda muy subgénero. Irina Kuznetsova, rusa, residente en Andalucía, en la Costa del Sol, está preparando para la Universidad de Almería una interesantísima tesis que vamos a desgranar esta noche sobre, precisamente, relaciones matrimoniales entre mujeres rusas y ciudadanos occidentales, europeos. Una tesis que está basada en una encuesta, que está bastante bien, sobre 400 personas. Sí, he entrevistado 400 hombres occidentales y me han contestado de forma abierta y acabamos de obtener los resultados muy interesantes y yo quisiera llevar unos datos, si se puede. Podemos conocer algunas conclusiones, las que te parezcan más relevantes. Sí, yo quisiera decir que en general, para iniciar, quisiera decir que en Estados Unidos han hecho la investigación sobre los matrimonios internacionales, sobre la satisfacción dentro de los matrimonios internacionales y han obtenido los resultados que dentro del matrimonio internacional la satisfacción es mucho más alta que dentro del matrimonio mononacional. Y con esto yo quiero empezar a llevar los datos porque hemos recibido dos bloques. El primer bloque que los hombres han dicho es por qué no están buscando a una pareja en su país o de su nacionalidad. Y otro bloque sobre por qué están buscando a una mujer rusa. Era la encuesta en línea, por eso han contestado en forma abierta como ya ha hecho. ¿Por qué crees que existe esa creciente predilección de los hombres españoles y occidentales por las mujeres rusas en detrimento de las mujeres autóctonas? Entonces, 30% de los hombres han contestado que tenían mala experiencia con las mujeres de su nacionalidad y de su país. ¿Solo un 30%? 30% sí, ha dicho sobre esto y también ha usado la frase que están cansados. El 25% de los hombres han dicho que las mujeres occidentales no valoran la familia. El 20% han dicho sobre la prioridad de dinero, sobre el amor. O sea que la mujer occidental antepone el dinero. Sí, antepone el dinero y después el amor. O no ponen el amor en general. 10% de los hombres han dicho que las mujeres occidentales suelen ser demasiado independientes, emancipadas y confunden femenino con feminista. Mira qué interesante, confunden lo femenino con lo femenino. Es la frase de las respuestas, yo no he inventado nada. Y solo el 4% de los hombres dicen que las mujeres occidentales no son atractivas. Yo quiero decir que primeramente dicen sobre las cuestiones de moral, de familia, de amor. Y otro bloque de las respuestas empieza desde el 22% de las respuestas que las rusas son atractivas. Que dicen sobre el aspecto de las mujeres. También 11% dicen que las rusas tienen prioridad del amor sobre el dinero, que cambian las cosas. También más del 8% dicen que las rusas valoran la familia y quieren ser madres. Hombre, sobre la belleza de la mujer rusa, querid Irina, tenemos aquí un elocuente ejemplo. No hace falta remitirnos a la entrevista. Pero yo quiero decir que no todas las rusas son rubias. Hombre, ya, ya, ya. Que tenemos también mucha diferencia. Pero yo en ningún sitio del mundo he visto mujeres tan bonitas como en Rusia. En ningún sitio del mundo. Bueno, tenemos buena genética. En ningún sitio del mundo he visto una colección de mujeres tan bonitas como allí. Muy bien. Muchas gracias. Pero quiero decir también que 15% de los hombres han dicho que tenían la experiencia con las rusas. Que tenían o novia o mujer rusa y quieren repetir. También ellos estudian lengua. También estudian la cultura rusa. También dicen que, por ejemplo, tengo amigos que están casados con las rusas y son felices. Entonces, a mí me parece que este 15% son más importantes. Que tenían la experiencia y quieren repetir. Y solo menos de un por ciento han dicho que tenían decepción con las rusas. Solo un 1%. Un por ciento, sí. Pero quiero decir que el 30% de los hombres han dicho que tienen decepción con las mujeres de su país. Frente al 30% de hombres decepcionados con las mujeres occidentales, solamente un 1% expresan su decepción con las mujeres occidentales. Y quieren repetir. Es que también quieren repetir esta experiencia. Están buscando otra relación. Datos muy reveladores, ¿eh, Irina? Sí, muy interesantes, de verdad. Conclusión, frente a la feminidad de la mujer rusa para los encuestados, para los hombres occidentales, está ese sentido feminista radical con el que las mujeres occidentales interpretan las relaciones de pareja y demás. Ponderan la belleza de la mujer rusa y sobre todo su instinto, su apego, su instinto en favor de la familia, en favor de los hijos y sobre todo en favor de esos valores morales que las mujeres occidentales pues prácticamente han perdido de una forma absolutamente definitiva. Yo quiero decir que se puede hablar sobre estereotipos aquí porque solo 15% tenían la experiencia y otra. Y el resto de los hombres supongo que tienen imagen de una mujer rusa. Perdón, Irina, es importante. ¿Qué perfil guardan los encuestados? ¿De todos los estratos sociales y laborales? Sí, sí. ¿Responden a un único perfil o...? No, no responden. Eso era la encuesta de alerta. Que pertenecen a diferentes estratos sociales y laborales. A diferentes, absolutamente. Solo la gente que está buscando, que han marcado la casilla, que quieren conocer a una mujer rusa. Estaba destacando un dato que era importante, Irina, y te interrumpí. No, perdón. Yo quisiera solo hacer una nota que falta en todas las respuestas, falta autocrítica de los hombres. Ni un hombre ha dicho que, por ejemplo, que tengo mal carácter o yo me pongo nervioso de repente o yo no sé, que tengo otros defectos. Ni un hombre no ha dicho esto. Ya lo dicen sus exmujeres por ellos, Irina. Ya lo dicen ellas por ellos. Así puede ser. Están cansados. Ya están cansados de oír reproches y ya lo dicen ellas por ellos y demás. De verdad, es verdad. Pero yo estoy de acuerdo con muchas cosas que las rusas llevan los valores familiares y quieren ser madres. Y cuidan mucho de sus hombres con quien están. Eso es verdad. Y yo creo que llevan esto a España también. Que vienen a España con estos valores. Y sobre todo un dato que me ha llamado la atención, la estabilidad que suelen tener los matrimonios entre hombres occidentales y mujeres rusas, ¿no? Que son matrimonios bastante estables, ¿no? Sí. Yo conozco... Se dan pocas separaciones, pocos casos de separación. Es que yo no sé la estadística, no puedo decir, pero yo quisiera que sea así. Es verdad que cada persona... Pero yo conozco muchas parejas que viven juntos y que son muy felices. Viven muy bien. Esto es lo que están consiguiendo las feministas radicales de este y de cualquier país occidental. Que cada día más hombres occidentales, españoles y del resto de Europa, pues en vista de la poca feminidad que expresa en este colectivo, en vista de ese poco instinto familiar, a esas pulsiones antimorales que empiezan a ser alarmantes en el colectivo de mujeres, pues vuelvan sus ojos hacia el colectivo de mujeres rusas que representa precisamente nuestra invitada de esta noche, Irina Kuznetsova. Porque esta tendencia creo que está creciendo, ¿no? Irina, cada día más españoles o más occidentales buscan mujeres rusas para estabilizar su vida. Sí, yo creo que se puede hablar de esta misma manera sobre chinas, tailandeses o filipinas, pero hoy, solo hoy, hablamos sobre rusas. Pero sí, yo creo que por la globalización, que por el movimiento de la gente por el mundo, ahora está aumentando este flujo matrimonial. Que antes mujeres han viajado, no podían viajar solas, ahora pueden viajar solas, pueden decidir lo que quieren hacer. Y, por ejemplo, no les gusta vivir en Rusia, sí, que también tienen sus razones sociales, económicas, personales puede ser. Por eso, pueden decidir buscar el hombre en el extranjero también. Por eso, ahora sí coinciden muchos puntos para esta entrevista entre un hombre occidental y una mujer rusa. Oye, por cierto, Irina, ¿cuántos rusos viven actualmente en España? Pero nos interesa mucho Málaga, la costa de Rusia. Sí, es que la estadística, yo lo que he encontrado es que aproximadamente 43.000 personas rusas viven en España, pero esos son los datos de las personas registradas o empadronadas, porque no sabemos las cifras sobre migración flotante y sobre migración ilegal. Yo supongo que es la cantidad bastante grande. ¿Y en Málaga, en la costa de Rusia? Y en Andalucía viven aproximadamente 10.000 rusos. Y en Málaga, 3.500 aproximadamente. Son los datos de 2012. Por eso está aumentado cada año. Y Marbella sigue siendo la meca para el sector más cubriente, ¿no? Eso ha escrito el país en el verano, que tenía un artículo muy interesante sobre los rusos en España. Ha escrito que para los rusos la costa del sol es el destino preferido de los pudientes y Marbella es su meca. La meca. Sí, que sí, en Meca, en Marbella se puede encontrar muchos anuncios en ruso. Bueno, hay una revista rusa en Marbella. Sí, en radio. Hay radio rusa. La verdad es que hay bastante medio informativo dirigido y destinado a la comunidad rusa que vive en aquel municipio. Por cierto, otro dato que me ha llamado mucho la atención de este estudio que, insisto, está realizando Irina Kuznetsova para la Universidad de Almería es el creciente interés que hay de los hombres occidentales hacia la cultura rusa. Sí, es que de verdad que mucha gente dice que conoce la cultura rusa. Empieza, en sus respuestas, empieza a decir que, por ejemplo, que vuelan a Marinsky Teatro para los estrenos. Y viajan mucho para ver los museos, la cultura, conocer la cultura rusa, que es muy rica, pero es bastante joven si comparamos con la cultura europea, pero tiene más o menos dos siglos. Pero ha hecho, yo no sé, tiene muchos tesoros, yo no sé. Un patrimonio cultural importante, sí. Un patrimonio cultural importante. Un patrimonio cultural que ha acumulado durante estos dos siglos. Y, por ejemplo, tú estoy segura que conoces unos cinco personajes rusos que te gustan, favoritos. ¿Predilectos? Pues te lo digo, el primero sería Tolstoy. Sí. Dostoyevsky con su abertura solenne en 1812, para mí una de las obras maestras de la música de todos los tiempos. Sí. El gran Yuri Gagarin. Oh, y él, sí. El primer hombre que oteó el espacio. Sí, es verdad. Que además, que tuve el privilegio con mi compadre José Luis, con varios amigos, de una visita que hicimos hace muchos años a la televisión estatal rusa, de que nos mostraron, ya estaba prácticamente inservible la mayoría de las instalaciones, habían cambiado de edificio, pero nos mostraron el plató, donde se dio al mundo la noticia de que Yuri Gagarin había sido el primer hombre. Está guardado. El Mariscal Zhukov, que además tiene una estatua ecuestre fantástica en la entrada del Kremlin, para mí uno de los grandes estrategas de la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Patriótica, como le llaman allí en Rusia. Sí, ahora le llaman menos. Y, bueno, una concesión a la amistad con ese personaje del que hemos hablado antes, no sé qué, es muy heterodoxo y todo lo que quiera, pero el bueno de Jirinovsky. Sí. Bueno, es una figura moderna, contemporánea. Pero, al menos, con Tostoy y Dostoyevsky seguro que estás de acuerdo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, bueno, Gagarin también. Y Gagarin fue un personaje, además, muy idolatrado en Rusia, en Yuri Gagarin. Tuvo, además, un final muy tortuoso, una muerte muy tortuosa y demás, pero fue uno de los grandes personajes idolatrados, porque, además, en esa época de Guerra Fría, donde Rusia parecía que estaba perdiendo la carrera especial con respecto a Estados Unidos y demás, aquella hazaña de Yuri Gagarin supuso un balón de moral y de ánimo para la decaída población rusa, que empezó a creer nuevamente en sus posibilidades de hacer frente al poderío económico, militar, tecnológico que estaba representando Estados Unidos. Por eso Yuri Gagarin es tan importante para el pueblo ruso, porque encarna, precisamente, el espíritu de sacrificio y de superación de un pueblo, insisto, absolutamente maravilloso y que invito a todos ustedes a que lo conozcan. Y si, viendo a Irina, yo creo que no necesitamos más presentación que esta, la de encontrarse personas que, además de su belleza física y demás, pues atesoran, ya lo están viendo ustedes, valores innegables y, además, unos conocimientos culturales que ya quisieran todas estas feministas que tenemos en Occidente y en nuestro país. Y, por cierto, seguimos hablando de cultura, dos españoles universales que unieron sus vidas a dos rusas. Hablamos del catalán, Salvador Dalí y del malagueño, Pablo Ruiz Picasso. Sí. Los de Dalí, yo creo que los de Picasso posiblemente se conozca menos que los de Dalí y Galá. Es que no lo sé, depende de lo que conocen. Vamos a hablar primero de Salvador Dalí y Galá. Muy bien, pero yo quiero decir que ambas historias tenían el inicio muy feliz, pero han terminado absolutamente de diferente manera. Pero yo quisiera empezar sobre Picasso, si me permites, por favor, porque el inicio de la historia empieza cuando su madre estaba un poquito preocupada sobre la decisión de su hijo de casarse con una extranjera. Y Picasso, en este caso, para obtener su confianza, pintó el retrato de Olga, vestida de española. Este cuadro está en el Museo de Picasso en Málaga y se llama Olga con mantilla. Es muy interesante esta historia, pero con los años él empezó a odiarla porque sabemos muy bien que Picasso tenía la colección de las mujeres y Olga era muy celosa y siempre le pedía explicar por qué él hace una cosa u otra cosa y montaba los escándalos y poquito a poco él empezó a odiarla. Y en el año 1935 él ha hecho otro cuadro, se llama La cabeza de mujer Olga, que tiene absolutamente diferente, una imagen diferente, que no hay nada que ver con neoclasicismo. Sino es cubismo 100%, que su cara está compuesta de los triángulos y que se siente que no hay amor, al contrario, que se siente algo negativo. Una alegría. Sí, y ella murió en 1955 sola de cáncer y cuando ella murió, él ha dicho que por fin ella desapareció completamente de la faz de la Tierra. ¿Eso lo dijo Picasso? Sí, 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 ha dicho él porque le ha amargado mucho la vida. Y también es muy curioso que ellos, parece que Picasso pensaba que es el amor de toda su vida y al casarse ellos han firmado un contrato y en el caso de divorcio Olga podría recibir la mitad de sus obras. Y él no quería darle nada y por eso no le daba divorcio hasta la muerte de Olga. Oye, y es poco conocido este periodo, la vida de Picasso. Sí, sí, es muy interesante. Es muy poco conocido. Es muy interesante esta historia. Que por cierto, me pierde la fonética, hablaba antes de los personajes rusos, perdón, es una blasfemia por mi parte, Tchaikovsky, autor de la Obertura Soledad. Sí, por supuesto. Tchaikovsky, había dicho Dostoyevsky, Tchaikovsky, el genial Tchaikovsky y demás. Pero la historia de Salvador Dalí y de Gala es absolutamente diferente. También tenían sus historias, sus amores, pero han vivido juntos durante 53 años. Y sabemos perfectamente cuando Dalí ha construido o ha renovado la casa de Púbol, él ha hecho dos tumbas. Él pensaba que ellos van a llevar toda su vida y toda su muerte juntos. Y después de la muerte, van a llevar juntos. Pero él, después de la muerte de Gala, él casi dejó de pintar y se trasladó de Port Ligat a la casa de Púbol. Y vivía allí dos años, porque él pensaba que ella se siente muy sola allí en la tumba. Bueno, pero no están enterrados juntos por su testimonio. Pero sí, él tenía esta idea. Antes de su muerte, cuando preparaba la casa, que siempre... Pero, ¿qué quiero decir? Que Gala no era solo ninera, gerente, administradora. Lo más importante es que ella era su amiga. Durante toda su vida, era su amiga. Y por eso yo creo que podemos ver muchísimas imágenes de Gala en las obras de Salvador Dalí. Yo creo que cientos de imágenes de él. Por cierto, que hay fascinación en Rusia hacia la figura de Salvador Dalí. Sí. Más incluso que hacia la figura de Picasso. Auténtica fascinación. Sí, pero Picasso también es muy conocido en Rusia. Sí. Pues qué interesante la historia de dos españoles universales cuya vida... Sí, es verdad. Es muy curioso que ambos tenían las mujeres rusas de esta experiencia, de verdad. Oye, ¿y qué esperas con este estudio que has realizado, que estás realizando para la Universidad de Almería, Irina? Sí, yo creo que en un año voy a terminarlo y después voy a publicar un libro, porque los resultados salen muy interesantes. Oye, pues aquí hacemos una labor didáctica. Hay muchos lectores que están hasta el gorro, perdóname, aquí hablamos muy claro, Irina, de aguantar lo que tienen que aguantar todos los días. De la loca de turno que a la mínima que voy y te denuncio. Y como en este país, las leyes, como lo que decía al principio, la contextualización de los conceptos, como las normas se aplican de una forma diferente, si te tratas de un hombre o si te tratas de una mujer, pues hay españoles que están hasta el gorro del permanente chantaje de sus mujeres, que están hasta el gorro del poco romanticismo de sus mujeres, que están hasta el gorro de que las mujeres antepongan todas esas cosas que tan magistralmente ha degranado Irina y tendrían la ilusión, el deseo de conocer a una mujer rusa y compartir con ella un proyecto de vida, un proyecto de futuro. ¿Qué pueden hacer esos hombres, Irina? ¿Los hombres? Yo creo que, es que yo no puedo dar consejos, cada persona tiene su destino, pero últimamente todos mis amigos que han formado las familias y viven muy bien, se han conocido en internet. En internet. Sí, es que es muy curioso, dicen que se conocen solo un por ciento, se conocen solo un por ciento de los usuarios, pero yo conozco unos, puede ser que cinco o seis parejas que se han conocido en internet y vivan muy bien y las mujeres las han trasladado al sitio de los hombres y viven muy bien. Es verdad. Pues es una saludable alternativa a lo que este sistema ha hecho o ha convertido a las mujeres españolas, mujeres maravillosas, pero que desgraciadamente han sido fagocitadas por el sistema, han sido abducidas por el sistema, han sido transformadas y hoy prácticamente pues en vez de convivir, en vez de formar un proyecto de vida en consonancia para lo bueno y para lo malo, pues en muchos hogares, en muchos casos la mujer, en vez de ser una compañera, se convierte en una competidora del propio marido y eso no puede ser, Irina. Una mujer no puede competir con su pareja. Es que nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Cuando empieza una relación siempre es algo feliz, es feria, yo no sé, son los sentimientos, besos, abrazos, eso siempre, pero nadie puede saber cómo va a desarrollar esta relación. Por ejemplo, para ti es impensable, por ejemplo, ante una dificultad económica en un matrimonio, que aquí la pulsión primera de las mujeres, a partir de ahí se genera ya la primera crisis matrimonial. Antes era al revés, antes los problemas económicos lo que hacían es que unían todavía más a la pareja, hoy es todo lo contrario. Ese fenómeno hoy por hoy todavía no se da entre las mujeres rusas en el porcentaje que se da entre las occidentales, ¿no? Sí, pero yo quiero decir a los que de verdad quieren encontrar a una mujer rusa que hay que buscar con el corazón, pero hay que buscar con la mente, con la cabeza también. A ver, explícame, explícame eso, Irina. Yo pienso, pero siempre elegimos con el corazón, nos gustan los sentimientos, así, pero en el caso de matrimonios internacionales yo creo que hay que conocer a la persona, porque cuando las personas viven, por ejemplo, a 4.000 kilómetros, uno de otro, tienen una entrevista y deciden que, wow, vamos a casarnos de repente, yo creo que necesitan tiempo y hay que conocer uno a otro, porque una cosa es ir de viaje para dos semanas, otra cosa es vivir juntos durante 20 años, por ejemplo. Pero yo creo que en este caso, de todas maneras, se puede formar una familia muy bonita, muy estable. Y luego sobre un valor muy importante, para los que no lo conozcan, Rusia es un país profundamente romántico. Sí, todos hablan de amor. La novelística rusa del siglo XIX. Yo hice un estudio hace muchos años, un año que di clase de filología hispánica en la escuela universitaria Mustafa Mansouri, en Marruecos, es un estudio trazando un paralelismo entre Ana Karenina y La Regenta, posible dos países alejados de 5.000 kilómetros. Las dos novelas cumbres del siglo XIX, había un paralelismo y sobre todo una sintonía a la hora de interpretar la vida de una forma muy similar en uno y otro caso. Y esas dos novelas, Ana Karenina y La Regenta, demostraba hasta qué punto Rusia y España, siendo dos pueblos tan alejados geográficamente, son dos pueblos tan cercanos en muchas cosas, pero sobre todo en el valor romántico de la existencia, por lo menos el que existía antes. Sí, pero el final de Ana Karenina no es tan romántico. No, el final, ambos finales son muy trágicos. Sí, pero sí, en general que la gente rusa siempre habla sobre romántica, el romanticismo, los amores, eso sí. Y sobre hablar del romanticismo, hablar del gran poeta Puskin. De Puskin, sí. Se me olvidó citar a Puskin. Sí. Se me olvidó citar a Puskin. Sí, desde Puskin empieza la literatura rusa como tal. El gran poeta nacional, adorado y también, es motivo de fascinación por parte del pueblo ruso. Pero yo creo que los españoles también deben saber o conocer Bulgakov, Nabokov, Pasternak, con Doctor Zivaga, por ejemplo. Y también aquí en Málaga tienen la calle de Anton Chekhov. También supongo que se ha nombrado una calle de su nombre que la gente tiene que conocerla, conocerle. Pero también, si hablamos de la cultura rusa, acaban de dar los espectáculos durante las fiestas navideñas, el ballet imperial ruso de Gdemina Starandá, que es el ballet muy, muy famoso en Rusia. Es la compañía superfamosa. ¿Qué compañía? Ballet imperial ruso de Gdemina Starandá, que acaba de dar... Se ha hecho una gira por España. Sí, sí. Pero aquí, durante la Navidad, han dado aquí algunos espectáculos en Marbella también. Y ellos tienen un teatro grande que se llama Nueva Ópera, que está en el centro de Moscú. Y yo quiero decir que sí se puede ir a Rusia también de viaje y ver todo esto con sus propios ojos. Tienes... tu papá vive en San Petersburgo, ¿no? Sí, mi papá vive en San Petersburgo. Y hablar de San Petersburgo, hablar... ¿Qué le dirías a los lectores del Hermitage? Sí, pero Hermitage es la colección, una de las colecciones más grandes del mundo de la pintura. Sí, porque...